Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz Todos No puedo cantar Si quiero cantar Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Sellen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Vengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Diséñame No puedo Vamos a las alas Saludos De Dios En Cristo tenemos Nuestra hernia Y nuestra juventud Cristo, 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 no soprecerá, no soprecerá Tu rueda y vida con su palabra, mensaje de verdad. La, 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 la. Vamos, 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 vamos al altar, al altar de Dios. Que en Cristo tenemos nuestra bella y nuestra juventud. La, 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 la. La, 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 la. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. ¡Con todos ustedes! Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor. Señor, 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 en piedad, de nosotros Señor, 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 en piedad Oremos, Señor, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal Para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia Concede a estos hijos tuyos que realicen en su vida de esposos Este designio que conocen por la fe Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid se funda en medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo al derredor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Alabará y amén Aleluya ¡Aleluya! 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 Debemos amarnos los unos a los otros. Así, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, en el Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! 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 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! ¡Aleluya! 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 Amado aquí, hermanos, para que el Señor ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Amén. Este amor lo bendice abundantemente Cristo, los bendiciones y a la fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, les pregunto, José Luis y San Juanita, ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, sí, sí. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida? Sí, sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor y responsabilidad todos los hijos que Dios desdé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y ven la iglesia. Yo, José Luis, te acepto a ti, como mi esposa, y prometo serte fiel. En lo próspero y en lo adverso, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios, San Juan, te acepto a ti, como mi esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumple en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Por favor, sus padrinos de anillos, acá adelante, arras, los de velación, y sus padrinos, el lazo, el lazo entre sus manos, ahí donde ustedes están. Los padrinos también de medallitas, por ahí viene su Biblia y su rosario. Ríganse, por favor, para bendecirlos. Ríganse, por favor, arrastran todos sus padrinos, por favor. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos, estas arras, este libro y su rosario, este lazo, sus medallitas, sus sirios, su Biblia. Que bendecimos en tu nombre para que los van a llevarse y guarden absoluta fidelidad. Gócen de la paz que dé cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Luis, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi perdida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposa, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi amor. Yo la recibo, señal de cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Un aplauso por favor para los vecinos. En estos momentos se van a hincar toda la ceremonia. Y sus padrinos de lazo se están preparando para unirlos. Miren nada. Otro aplauso por favor. Todos de pie. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó las bodas de Caná. Digan todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Todos, te rogamos Señor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Todos, te rogamos Señor. Que se conserven felices en la concordia y en la fidelidad. Te rogamos Señor. Para que den buen testimonio del nombre cristiano. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento en todos los cónyuges aquí presentes. Te rogamos Señor. Que todos los matrimonios que se hayan desunidos reencuentren el amor y la paz. Te rogamos Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos. Conserva los unidos en tu amor. Concédenle los dones de tu gracia. A fin de que después de esta vida, merezcan llegar al lugar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Amén. Amén. Vino en paz, renomación, Señor, esperan el milagro de Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tus manuals, Ven a los campos, busque mi dignidad. Ven a los campos, busque mi dignidad. Transforma nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Ven a los campos, ven a los campos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos unidos en santo matrimonio. Para que la celebración de estos misterios los confirme en su amor y en el tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos tu providencia Señor y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornan la tierra y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo nuestro Señor por él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios de tu liberta llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria gloria hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en el cielo iglesia sin cesar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, salve al cielo! ¡Oh, oh, oh! ¡Amén! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada sumó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con ustedes como hijos de Dios denles la paz ¡Gracias! 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 este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor para saber que van a convulgar los que están aquí en el cuadro nada más juntan sus manos Amor es la ilusión de realidad Amor es el nacer es restauración es hombre y es mujer en la creación Dios no ha olvidado todo lo visto Dios no ha olvidado y el paraíso no ha olvidado Dios no ha olvidado y el paraíso y el paraíso no ha olvidado y el paraíso y el paraíso Si yo quedo en él, tu amor me lo enseñó y gritaré hasta el fin. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. 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 ¡Gracias! 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 Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pasemos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejas, pasemos con las nubes terciomelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejas, de todo lo demás, nos olvidamos Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego de mi amor Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego de mi amor Qué chulos ojos Son luceros, son luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Me llame a tu lado Y no quiero despertar Que le tiro Para los queridos Echeme su bendición Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme de ese lecho A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte Con mi esposa Padres queridos Echeme su bendición Muchas felicidades Por ahí para los novios Claro que sí Se la pasen de lo mejor Por ahí de este día Claro que sí Hay que por ahí Acá de Matrimonio Por ahí Felicidades para ellos Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme de ese lecho A mis padres A mis padres Solo no son Quererme hoy Con mi suerte Y con mi esposa Padres queridos Echenme su bendición Ok, pues ahí les presentamos por ahí este temita Con mucho cariño por ahí para los novios Deseando de todo corazón que sean felices por ahí Toda la vida por ahí Los mejores deseos que les desean por ahí Sus amigos Sentimiento Norteño Y bueno, pues ahí nos están pidiendo por ahí un guapaquito Los novios con mucho cariño Vamos a enviarles por ahí un guapaquito rapidito Claro que sí, para los novios que los están solicitando Con mucho cariño por ahí, felicidades para ellos Avanzamos por ahí, les presentamos Con mucho cariño a esto En lo especial por ahí para los novios A la parejita de recién casados, claro que sí Saludito por ahí Para toda la gente por ahí que nos acompaña En esta hermosa tarde, saludos ¡Gracias! 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 Ahora pues, vamos a presentarles por ahí Más Más compañitos por ahí, claro que sí que están solicitando Por ahí los novios, en esta tardecita, creo que sí Felicidades por ahí, por ahí ellos Por ahí, bienvenidos por ahí, a todos los invitados Por ahí, bienvenidos por ahí, que la pasen bonito ¡Celebréba! 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 La realidad es un libro La gracias a Dios ¡Buenos compañeros! ¡Bendito Dios! ¡Todo te explico en esta vida donde existes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Oh ada de Duote Gracias por ver el video Gracias CocaP OF I.N.E.K.O.S.O seconds Puse los mares para ir a Londres Puse millones, bolterías, satisfacciones Cubriamos roles, bendito Dios Siempre arreglaba que no vieron Como ser partes del mundo entero Pero en mi alma algo faltaba Y ese vacío pude llevarlo Solo en tu amor Y todo el bonito que me haya pasado Sería como seré Vivir a tu lado, mi amor Es incomparable No me pierdas, me desiste de regreso Estar y crecer Para mí la felicidad Es siempre tenerte No me pierdas, me desiste de regreso Como ser partes del mundo entero Pero en mi alma algo faltaba Y ese vacío pude llevarlo Solo en tu amor Y todo el bonito que me haya pasado No me pierdas, me desiste de regreso No me pierdas, me desiste de regreso No me pierdas, me desiste de regreso Chutas del mundo entero Sando tuto Ya me caigamos El saludo Con confirmación No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, 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 no Nos vamos a Redo Periqueté para continuar en este noche más de la música, mi compadre, ¡ahora! Redo Periqueté Redo Periqueté Redo Periqueté Redo Periqueté ¡Suscríbete al canal! 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 a las dos y a las tres y porque pusimos el nuevamente dice por allá a la una a las dos y a las tres así es que la novia quiere bailecito vamos a ver que esto me trae el novio ya se está animando ya detrás del calor el gringo de las chicas ya se trató las manos al novio al final el aplauso por el novio ya tiene la liga en sus manos el novio ándale vamos a continuar vienen los caballeros van a llevarse la liga ándale que nos gusta realmente llega a hombres dispuesto a toda esta noche te recordamos las reglas del juego no vale empujarse echarse de zancaría ni mucho menos pellizcarse mi sombrerazo porque andaban muy dispuesto a los caballeros de sombrero van a ganar el de blanco mira no se crea amigas vamos a la licenciar regalanzamiento de la liga como hay que decir y se dice con una a las dos y a las tres todavía no dicen oye se me dice que el delito es eso es portero si viste compañeros aunque si tiene buenos reflejos esta noche a la luna a las dos y a las tres 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Señor, pido permiso para dar este corrido Lo que le pasó a su dolor por la sierra es adquirido Al cruzar de la puerta de la guía de Cuba, de la iglesia, de la iglesia Perdón por su amor, el hombre lo levantó Le preguntamos su nombre y qué rumbo llevaba Voy a ver a mi corría y esperar mi llegada Cuántas veces cesas en lo más Maneca muy contudado Hay formas muy peligrosas No te vayas, pasará Desde aquellas lucecitas que se viví mi sanatía Es el rayo de mi padre que me voy a bajar Acérdate aquí a mi lado Para darte una caricia Cuando me llame el regreso De mi maldón me vas a dar A los tres o cuatro días En el romero regresó Se me echó un buen ángel ancho De mi maldón me vas a dar Hace un año que murió Hace un año en estas fechas En esas curvas chocó Se alcanza a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces si apareces Pero llegas sin esperanza Haciendo siempre el intento De llegar hasta su plaza Ya con esta y mi vestido Esta es una historia cierta Esto le pasó Lo que no me diré Lo que no me va a ir Haciendo siempre el ritmo Bueno, bien, señor Vamos, la música Ahí tenemos salido Se darán los series Pará de San Juan Perico Y la primera de mayo Abre, pues si estáis salido Quieren poner algo De conjunto nube Lo que tenemos A ver, lo que tenemos A ver ahora De complacer Para el broma blanca Estamos solicitando La música Para acá En el siglo Guapán Con los compañeros Tenemos el grupo legítimo Vamos a tratar de complacer Le agradezco a todos los amigos Los saludos que nos están haciendo Llegar en esta noche ¡Ya, ya! Amigos que nos están acompañando viene el siguiente temita ¡Claro que sí! ¡A decirlo correcto! ¡Papare! 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 Corrubo y Trinónito del estado de Arizona trajeron aquel motrillo ¡Papare! 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 Su primer carrera aún la llevó muy bonita. Los galleros de Chihuahua me aposaron a Cochalala, me llamaban la burrita. Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo, el guaranón les ganaba. Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas se imporó casi volaba. De Santa María del Oro le llevaron la rielera, la mejor hielo del pueblo. Corregos, silbas y vacas, no se la llevo a gozaron, como perdieron dinero. Corregos, salvó esa noche. Corregos, silbas y vacas, no se la llevo a gozaron, como perdieron dinero. Corregos, silbas y vacas, no se la llevo a gozaron. Con un despido señores en la ciudad de Durango perdiera con el pirata El moro pidió regancha alzano para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango salió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a don Sotero Gutiérrez, el piador del caballón El moro de este plebones todavía sigue ganando Traigan al próximo salio Si eres pobre te oía la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la magia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra por costales le pagan al mes Todos ven y ser en centenario por la joya que vivía en su pensión Ahora todo se lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios No más porque entra el carro del año ya lo ven por el signo de peso No persigue el gobierno, no da la canción Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa como un mineral El recibe de veces de arriba Y las condenan como el lugar Al peguero ya se acostumbró Y por eso no le entrele a nada En un corbex de paz y el tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con los leyes o con el patrón Con los leyes o con el patrón En la mafia se le enviamos los sonidos Vámonos bien a la música de baile Vamos a continuar en esa noche Ahora los compañitos que tenemos el día Están por ahí el Pluma Blanca El amor de la vida alegre Por ahí nos vemos de Conjunto Nube y Primo ¡Avanzado! Vamos a pasar esta noche, compañero Nival Tenemos saludos y peticiones, compañero Buenas invitadas, el Cóndor pasa Con salud especial para la novia Claro que sí, nos lo hacemos Vámonos a seguir bailando en esta noche ¡Dale! ¡Vale, güey! Salís el primer de Amazonas ¡Una, suena, sí, compañero! ¡Eso es hermoso! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Blasillendo! ¡Continuamos! ¡Bravo! ¡Se llama el truco blanco! ¡Bernardo García, Don Cievas! ¡Los Diosos, buenos días a todos! Copa Piente es hermoso para seguir avanzando. Ahora es un parejín de Copaciente. Se llama el truco blanco. ¡Gracias! 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 Le importante ahora está solicitado Hemos Amor. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primer amor, mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión. En este mundo vacío que estremece mi alma, porque ha sido en mi vida mi primera ilusión, el deseo de amar.